El senador Arturo Murillo hizo una denuncia que involucra a la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz a propósito de un supuesto tráfico de influencias. Lo hizo ayer. ¿De qué se trata esta denuncia, senador? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Un saludo a todos los televidentes de Unitel. A ver, ha llegado a nuestras manos, nos han llamado, hemos estado en Santa Cruz. Tenemos gente interesada en que se pueda investigar un tema y hemos pedido que se investigue este tema, porque nos parece que de comprobarse esto sería altamente grave. Tenemos en la licitación pública nacional 60-2014, ¿no es cierto?, que ha sido adjudicada el 27 de abril. Aquí, acá tenemos el documento por la arquitecta Sosa, ¿no?, con la resolución administrativa el 27 de noviembre del 2014. Se trata de un centro de monitoreo, ¿no?, por 37 millones de bolivianos. ¿Dónde estaría el supuesto problema? Resulta que la empresa que se adjudica a este centro de monitoreo es ITC, la famosa ITC ya que habría también tenido relación con la señora Zapata, habría adjudicado, habría beneficiado de adjudicaciones con la Contraloría, Casa del Contralor, la misma ITC, ¿no es cierto?, que en realidad son varias ITCs, pero de la misma madre. Pero, ¿dónde viene el problema y los posibles problemas y nexos con la arquitecta Sosa? Es que el dueño, el gerente propietario de esta empresa, señor Mario Brun, estaría casado con Alba Sosa, hermana de la arquitecta Sosa. Ahora, si esto es así, y lo hemos preguntado con mucho cariño, con mucho respeto en la ciudad de Santa Cruz, le hemos preguntado a la arquitecta que aclare aquello, si esto fuera así, claro que sí sería grave, habría un directo tráfico de influencias. Entonces, es por eso que hay que investigar y hay que preguntarse. Claro que nos sorprende mucho otro tema, que el 27 de abril, Pablo, tenemos al arquitecta Sosa que, como responsable, saca la resolución de la adjudicación del 2014. Pero el 30 de diciembre, te puedo mostrar aquí está el documento, sale otra resolución que firma el arquitecto Pablo Roberto Áñez Limpias. Que dice, en lo que resuelve el artículo primero, dice, voy al punto, aclarar, el nombre del responsable del proceso de contratación en la resolución es el señor Pablo Roberto Limpias. Que se hubiera cometido un error involuntario, que por error involuntario de taipeo efectuado en la elaboración de la resolución de adjudicación 293-2014, de fecha de 29 de diciembre, involuntariamente se taipeó de manera errónea el nombre del responsable del proceso de contratación, consignando al arquitecta Sosa Perovic como responsable del proceso. O sea, cambia, ¿entiendes? Entonces, son cosas que mínimamente nos deben llamar la atención. Toda esa investigación que usted ha realizado, senador, ¿a quién apunta? ¿Quién es el responsable de este presunto tráfico de influencias? La arquitecta Sosa. La arquitecta Sosa porque ella es la secretaria municipal de parques, jardines y obras de equipamiento social, ¿no es cierto? La que licita el tema de los módulos estos de control, de monitoreo, ¿no es cierto? Y el que se beneficiaría sería su cuñado. Entonces, ahí tendríamos un grave problema si esto fuera así. Entonces, nosotros hemos preguntado aquello el día de ayer en la ciudad de Santa Cruz y hemos dejado los papeles al vicepresidente de la Cámara de Diputados, al señor Miguel Ángel Fini, diputado, para que puedan hacer esta investigación. Y estamos haciendo llegar a la comisión también esta información. Permítame, por favor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Buen día. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado. Senador, ¿qué características tiene este contrato donde se está denunciando un presunto tráfico de influencias? ¿Para qué trabajo era? ¿Cuándo se firmó? ¿Dónde se iba a realizar? Por favor, esos detalles. Buenos días, Gabriel. Un saludo a los cruceños. Ayer hemos mostrado esta adjudicación. Se firmó en la ciudad de Santa Cruz, por supuesto, el 27 de noviembre del 2014, por la arquitecta Angélica Sosa. El monto del contrato son 37 millones de bolivianos. Es para adquisición de equipos de monitoreo y vigilancia para módulos educativos en la ciudad de Santa Cruz. Justamente en el tema de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, se firma este contrato, Gabriela, y lo que nos llama la atención y la denuncia que nosotros recibimos es que aparentemente la señora Sosa sería hermana de... La arquitecta Sosa sería hermana de Alba Sosa y esta vendría a ser la esposa de Mario Brum. Mario Brum sería gerente propietario de ITC. Entonces, si esto es verdad, claramente tendríamos pues un tráfico de influencias. Por eso es que nosotros dejamos esta documentación en Santa Cruz, hacemos la denuncia y preguntamos a la arquitecta Sosa, quien lamentablemente ha reaccionado, he visto algunas notas en un periódico cruceño, de una manera muy poco educada. Ahora, nosotros creemos que estas cosas se deben investigar, es la obligación de nosotros como parlamentarios nacionales poder agarrar e investigar este tipo de temas, porque estamos cansados pues y la ciudadanía está cansada de que todo sea corrupción, tráfico de influencias y mal manejo de las cosas. Y para que vean, no solamente denunciamos cosas del MAS, también denunciamos cosas de otros partidos políticos. Senador, en su momento se habló de una relación con Gabriela Zapata. ¿Qué tiene que ver con este contrato? No, en la conversación y en las preguntas que hacía la prensa el día de ayer, salió un tema que es importante también aclararlo, Gabriela. Ahora, usted recordará que Gabriela Zapata ha estado involucrada y está involucrada y hay que investigar en el tema de contratos con la Contraloría y Asimientos con una empresa ITC, que ella habría sido parte de esta empresa, habría estado como responsable y también habría hecho el lobby con esta empresa. Entonces, hay las denuncias, las ha hecho el periodista Carlos Valverde. Entonces, si ha actuado como responsable de esta empresa ITC, habrá que ver si hay algún tipo de relación también con esta otra señora. Es un tema que debe ser investigado. Es por eso que se da la relación de los hechos cuando nos preguntamos si es que Gabriela Zapata realmente ha tenido que ver con las ITCs, entonces habría que investigar qué tiene que ver con el municipio, si tiene algo que ver con el municipio cruceño, Gabriela. Esa es la relación. Para aclarar, senador, esta se trata de una nueva denuncia, no está dentro del caso Zapata. Es una nueva denuncia que involucra a la presidenta del Consejo Municipal o tiene este vínculo? Es absolutamente nueva, es absolutamente aislada, pero yo creo que vale la pena, vale la pena que nos empecemos a preocupar y empecemos a buscar el relacionamiento de ciertas empresas que están vendiendo por ser chavacano y común en el lenguaje, desde papel higiénico hasta cueta la luna, ¿no es cierto? Entonces, están habiendo empresas en todo el país que se están dedicando a esto y pareciera ser que hay ciertas redes que también se están dando, no solamente en lo nacional, sino en lo municipal y en las gobernaciones, para este tipo de trabajos. Y bueno, nuestro trabajo es ir investigando estas cosas. Para eso se nos ha nombrado. Senador, ¿se encontró ese tipo de relación? ¿A qué se dedica esta empresa en Santa Cruz? ¿Construye ese tipo de obras? Esta empresa se dedica más que nada a venta de tecnología, ¿no es cierto? A venta de tecnología y en este caso es tecnología lo que está vendiendo y está trabajando vendiendo tecnología, vende softwares, vende aparatos de vigilancia, es que se yo, a eso se dedica esta empresa. Pero esta empresa ITC tiene varias empresas ITC, no es una sola ITC. Y tiene una madre que se llama, si no me equivoco, Simon, que esta empresa Simon está registrada en Miami, ¿no es cierto? Y todas se desprenden y van por el mismo lugar. Hay que hacer una investigación a esta empresa y a otras empresas también. Pero en este caso llama muchísimo la atención, si es que fuera cierto, vuelvo a repetir, hemos preguntado y con el mayor respeto, si el señor Mario Brun está casado con Alba Sosa, entonces el tema sería bastante delicado para la arquitecta Sosa porque sería hermana de la esposa del dueño de ITC. Y ahí, claro, estaría un tráfico de influencia muy claro, ¿no? ¿Quién debe continuar esta investigación? ¿Se va a formalizar ante el Ministerio Público la misma? Eso es lo que hemos quedado en la ciudad de Santa Cruz el día de ayer, Gabriela. Lo primero que hay que hacer es pedir los contratos, lo está haciendo ya el diputado Fini. Usted entenderá que el diputado tiene que hacer el trabajo allá. Seguramente lo hará con otros diputados y concejales. También sería bueno que se sumen a este trabajo de fiscalización. Hay que pedir todos los contratos a la alcaldía. Una vez se tenga toda la información y se verifique que esto sea así, tiene que hacerse la denuncia a la fiscalía, por supuesto. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano de su obligación cuando se conoce un delito. Agradecemos al senador Arturo Munillo por esta denuncia y por acompañarnos en esta entrevista. Buenos días. El agradecido soy yo. Buenos días, Gabriela. Gracias, Pablo. También despedimos a la ciudad de Santa Cruz. Gracias por el contacto a Gabriela Oviedo. Hasta más.